Me hiciste una bendición y ni siquiera me salió tan guapetón En la cama una decepción, pero el vecino te ayudaba mientras jugabas fútbol Sorry baby, hace rato que yo busco otro candidato Mantener la casa ya no es nada barato Y tu sueldo no me alcanza ni para apagar la luz Detesto el autobús Te dije que algo guardes y ahora ni siquiera tenemos shampoo No discutas ni la compliques, hice ceviche y lo invité aquí No pelees, vas a ir preso, sabe que un fuite rompe el tabique